Hola mis estimados amigos estoy muy contenta de tenerlos una vez más en este su canal de tati manualidades sean bienvenidos en esta ocasión les mostraré cómo pintar una linda bota navideña en tonos azules espero les guste este trabajo y me regalen su valioso like como podrán observar aquí ya había comenzado a pintar la pieza pero desgraciadamente los vídeos se dañaron por lo que no puedo editarlos pero aún así quiero mostrarles cómo pintar esta hermosa bota por lo que les voy a mencionar los tonos que utilicé para comenzar el trabajo lo primero lo que haremos es aplicar patina color plumbago a la cara del muñeco de nieve ustedes ya saben cómo realizar este paso primero aplicamos la patina y después retiramos con una esponja húmeda después la cepillaremos en color blanco el fondo de la bota la pintamos con el azul celeste de moneta el adorno con arabescos que se encuentra casi en la punta lo pinté en ultra plata de brillo coloso estos cuadros que adornan la parte superior de la bota los pintaremos de forma alterna unos los pintaremos con el color aluminio que es una pintura metálica de createx y para el resto usaremos el azul tulum de moneta para el copo de nieve usaremos el azul medio que también es una pintura de moneta y después los cepillaremos con el color blanco estaremos trabajando con un pincel de cerdas duras redondo cepillaremos en contra del dibujo de forma suave la playera del muñeco de nieve la pintamos con el azul plumbago de bruce en ese mismo tono también pintaremos sus orejeras la punta, el talón y la base de la bota los pintamos en color blanco después con pintura metálica color blanco de createx daremos una cepillada muy suave sobre el copo de nieve y así es como debe de lucir la playera la cepillamos con bebé plumbago de bruce como podrán observar aquí ya había comenzado a hacerlo estaremos trabajando con un pincel de cerdas duras y cepillaremos por toda la zona no nos quedaremos en un solo sitio tenemos que hacerlo uniformemente con el mismo tono cepillaremos las orejeras cuando lo tengamos así pintaremos los guantes y bufanda ahora con el color gris plomo de moneta ahora con el blanco ostión de bruce poncearemos los guantes trabajaremos con un pincel de cerdas duras redondo e iremos dando golpes suaves sobre la superficie así como lo estoy haciendo y de la misma manera poncearemos la bufanda con dos manos más o menos el color nos debe de quedar parejo después con bebé plumbago de bruce haremos lo mismo tomamos poquita pintura con nuestro pincel contaminado descargamos muy muy bien y ponceamos con el color uva de bruce marcaremos unas líneas horizontales sobre la bufanda cepillaremos suavemente así como les estoy mostrando y 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 con el azul cobalto que es una pintura metálica de cretex pintaremos unas líneas muy suaves entre los cuadros que adornan la parte superior de la bota para facilitar nuestro trabajo estaremos trabajando con un pincel liner y y y y así lo continuaremos haciendo por todas las líneas de los cuadros y 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 Para los arabescos que adornan esta zona utilizaremos el color aluminio Y así es como nos debe de ir quedando La nariz la pintamos con el tono mandarina para después cepillarla con el color napolitano Ambas pinturas son de la marca Monette Estaremos cepillando en contra del dibujo y lo haremos con mucho cuidado para no manchar lo ya trabajado La boca la pinté con el color palo de rosa que también es de la marca Monette Utilizaremos un pincel liner para ello Daremos color a sus mejillas con el rubor ligero de brush Como podrán observar aquí ya le pinté sus ojos y cejas Para adornar los parches de la bota usaremos esta servilleta decorativa No olviden que debemos retirar los dos papelitos que vienen en la parte de atrás Aplicamos pegamento para servilleta No debemos aplicar demasiado producto Porque de lo contrario al colocar la servilleta esta se puede arrogar e incluso romper Colocamos la servilleta y hacemos presión con la yema de nuestro dedo Ponemos un plástico encima y hacemos presión También colocaremos servilleta decorativa en esta zona Antes de continuar con nuestro trabajo dejaremos secar perfectamente Cuando haya secado perfectamente retiraremos el sobrante de la servilleta Humedecemos un pincel y pasamos suavemente Así iremos retirando poco a poco el sobrante Y así es como debe de lucir Sellamos con la camate nuestra pieza Ahora aplicaremos glitter disco de la marca Kantec sobre el copo de nieve También aplicaremos un poco de glitter sobre la servilleta Finalmente adornaré con estas estrellas que colocaré de forma salteada por todo el fondo de la bota Y este es nuestro resultado final Si te ha gustado este video dale like y compártelo Quieres seguir viendo más tutoriales como el anterior pues suscríbete a mi canal Estas son mis redes sociales Los enlaces te los dejo en la cajita de descripción de este video Amigos me despido y por el momento es todo Espero estar subiendo contenido próximamente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!